Esta noche en Bendita TV, Claudia Fernández y Jorge Piñeirúa reciben a... ...Carlos Perciavale, Jorge Seré, Nacho Alcuri y Janina de Masterchef... ...Vero en las picadas del Pinar y los saltimbanquis en vivo. ¡Ya comienza la mejor manera de perder el tiempo! ¡Arranca el gran show del domingo, Bendita TV! ¡Hola! Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo ando por ahí en casa? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bendita TV, la mejor manera de perder el tiempo un poquito. Estuviste, te dije, tapate el pecho, te haces ser loco. Hace un poquito de calor y enseguida te emocionás, salís a hacer deporte, que te gusta así andar... Se saca la remera para correr. Exacto, para estar así como estoy, Jorge. No te saques mal la remera, se te dice, hace mal. Ahora en diciembre aparte, fue en noviembre casi, diciembre. Justo ahora, justo ahora. Bueno, programón el que tenemos esta noche con unos invitados de lujo. Voy a arrancar presentándolo a él, porque es un número uno. Es el rey del Café Concert, este actorazo que todos queremos y adoramos, que vuelve con un espectáculo, vuelve el rey. Desde el 29 de noviembre, en el Teatro Movie. Fuerte el aplauso para Carlos Perciabal. Gracias, gracias, gracias. ¡Perciabal! Gracias, divina. Qué lindo tenerte acá, qué placer. Gracias, mi amor. Te sacamos de ese paraíso en el que estás en la laguna. De la laguna de mi... Para tenerte acá esta noche con nosotros. En el final de verte, vengo a cualquier lado. Espero cualquier cosa. Qué notable. Gracias por venir, ¿eh? No, estoy feliz de estar acá. Ya nos vas a contar después del show, vuelve el rey. Sí, por supuesto, por supuesto. Sobre todo lo que es una actuación en el movie, que es un lugar tan lindo para mí, es un lugar... Sale hermosa. Una sala divina. Grande, pero divina. Y en esta oportunidad voy a estar acompañado por Marta Navarro, que es una cantante de tangos, y dirigido por Iván Solarich, que también le va a dar un look distinto. Algo diferente. Una cosa distinta, con vestuarios y con luces y con... Ya lo van a ver. Muy bien, muy bien. Después me van a decir si le va a gustar o no. Ya vamos a ver y nos vas a estar contando más adelante de qué se trata el show. Todos los cuentos de España, yo hice un viaje a España, ahora estuve como casi 40 días, actuando en distintos lugares, y fue una experiencia muy interesante. que ya les voy a contar. Muy bien, ya vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando con él. Tenemos tremendos invitados también para este lado, porque tenemos a Superman. Jorge Superman Seré nos acompaña hoy. ¡Jorge Seré! ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo le va? Todo bien. Para mí es un orgullo estar en un programa donde está una de las conductoras más carismáticas y uno de los conductores más fachero. Gracias. Muchas gracias. Al revés. Una de las conductoras más bonitas y uno de los conductores más carismáticos. Me equivoqué. Lo pensé, lo pensé, lo pensé y me equivoqué. Pero te quedé ahí en el momento que le fallaste. ¿Cómo anda, Jorge? De fachero no tenés nada. Ah, ¿cómo tú? ¿Cómo estoy? Está muy bien. Mirá, escuchá. Está divino, dijo. ¿Cómo estoy, Claudia? ¿Estás bien? Sí. Estás bien. Ella no me dice que te divino. Como tú. Igual, igual, no hables. Hables mucho. No quiero despertar los hilos de Leonel. Claro. Claro, por eso. O sea, que estás mirando y se pudre todo. Sí, yo lo sé. ¿Cuánto bien, Jorge? Bárbaro. Jorge nos va a estar contando, entre otras cosas, de cómo viene el campeonato. Hoy tenemos un informe de La Mutual. De eso también vamos a estar hablando. Y además estuvo jugando un partido, entre otros, con Ronaldinho, ¿puede ser? Ronaldinho. O Ronaldinho. Valderrama. Valderrama. Zamorano. Zamorano. Puyol. ¿Y saben quién fue la figura de la cancha? ¿Quién? Jorge Sede. A Kiki. Impresionante. ¿Qué te pareció? Estamos trabajando eso. Gracias por venir, Jorge. No, al contrario. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, tenemos a Janina con nosotros, como siempre, la última eliminada de MasterChef. La tenemos hoy aquí, la creadora del Pancho Washington. ¡Pancho Washington! Me imagino que trajiste el Pancho Washington. Quiero saber. Me fui de cuento. ¿Vos no trajiste nada? Tengo un hambre, aparte, justo hoy. Estoy cocinando mucho. Para nosotros. ¿Por qué está todo cerrado? Acá está todo cerrado. Ah, está todo cerrado. No, y acá en el canal también. Podría haber comprado un Pancho, ¿no? Y por lo menos. Algo. Algo. Mara mía, para la próxima, permíteme de vuelta. Un pulso. Bueno, que quede esto, por favor, que quede públicamente dicho. El domingo que viene. El domingo que viene, hoy que nos ponemos las pilas que venga. El domingo que viene no nos invitan a nosotros. No, es verdad. Con ustedes tengo un debe, ¿no? Vamos arriba. Gracias por venir y gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a contar chismes, con quién estás peleada y todas esas cosas. Con todos. Ah, no, mentira. Ah, no, pero sí. Estoy feliz de estar acá. Siempre los miro desde que tengo, no sé, 16 años. No, no digas eso. Desde que soy chiquitita. Nos arruinan, nos arruinan. Nena, nena, te calmás, te calmás. ¿Cómo vas a decir de ti? A ver, están enteros. Pónganse incontentos. ¿Eh? Pónganse incontentos. Están enteros, piñe. Es terrible, yo te dije lo que no. Peor, o sea, así. Sí, pero. Para la edad que tienen están bien. Están bien, claro. Pero qué chiquitina atrevida. 12 años. Bien. Es un gran amigo, gran escritor, gran periodista, gran comunicador más que periodista, ahora carnavalero y gran hincha defensor. Fuerte el aplauso para el Nacho Alcuri. Nacho Alcuri. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nacho. Me encanta que este muchacho, Jorge, esté ronco por el gol en el minuto 88 en el partido de hoy. Bien. Para que no queden dudas de nada. Para que no queden nada. Que estés como loco. ¿Qué gol? ¿Qué gol? ¿Qué gol? El gol de defensor contra... Vos por Río. El piñe, el piñe, ponele que es hincha de defensor. Pero Nacho, ¿qué es esto? Está bien. Hace muchos años. Hace muchos años. Gracias por la invitación entre otras cosas. Bueno, también murguista, porque vas a salir en Murgaste. Sí, señor. La Margarita. La Margarita. Sí, así que... Él escribe, ya le vinieras escribiendo, ¿no? Escribí para Curteores de Hongos, cuatro años, y ahora me llamaron para escribir para La Margarita y cuando estábamos en la reunión me dicen, ¿no te animás a subir? Y yo como... Sí, es que estoy bueno, y dale, a ver qué pasa. A mi edad hay que tener unos desafíos. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? 37. Pará, hijo de... Pará, pará. No, no. Yo era chico y ya lo leía, escuchaba. Claro, claro. Jorge, no sé. Hoy son todos más chicos de nosotros. En qué momento, Jorge, nos tiran 41. No, está bien. Pasa que vengo publicando el libro desde el año 2003, así que ya tengo... Estoy un poco curtido por... Ahora lo vamos a estar mostrando, este es el octavo, ¿no? Sí, señor. Yo le dije, cuando... El otro lo leí, tenía siete más. El otro lo leí así, así. Bueno, Benita Piñerúa también estuvo en las picadas del PINAD. Vuelven hoy los separados en la SER, que sinceramente yo no los vi, no los vi. Y hablando de Murga, que recién nombramos la Margarita, tenemos en vivo, escuchen bien, tenemos esta noche en vivo, tocando el Estudio Ventita TV, a los Salty Banky, que ya están todos por ahí. Salty Banky, acá, ¿eh? De temprano, ¿eh? De temprano. Que ya pasaron las pruebas de admisión, fueron las muras que más puntos hizo y vuelven ahora sí al carnaval. Vuelven con todo al carnaval. Bueno, uno de los temas de la semana fue la Mutual. La Mutual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora intervino el Ministerio de Educación y Cultura y ahora parece que remueven en la directiva. Mirá, ¿querés saber qué pasó? A ver. Mirá, está todo en este informe. A ver. A ver. Un escándalo es el fútbol. ¿Qué caramba pasó? Concurrencia masiva de jugadores de fútbol. En el entorno de los 513 futbolistas, este es el grupo de los jugadores libres, que fueron allí a manifestarse, 10 creo, en favor de esta directiva. Mi respaldo es porque yo fui un jugador profesional también como ellos hoy y la única que me brindó un apoyo fue la Mutual. Muy bien. Esa era la palabra de uno de los... O sea, la directiva llegó, dijo, esta asamblea y los puntos por los cuales se ha convocado es nula, no es procedente, se levantaron y se fueron. Si ustedes llaman a una asamblea con el orden del día que nosotros pedimos y ustedes la fijan, ¿cómo van a decir que no se puede hablar del orden del día? Para eso no le hubiese fijado a la asamblea. Se van efectivamente por la puerta de atrás de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Si no fuera trágico sería cómico. Es que es trágico, totalmente. Vamos a escucharlo y a mirarlo. La asamblea no es solamente la asamblea, no es solamente la asamblea, no es solamente la asamblea. ¿Labrar el ata es un eufemismo de movilizar el intestino en el mundo no te haría? No, no, no. Es como largar los submarinos, digamos. ¡Pará, para! ¡Pará que te irá abrando un ata acá! ¿Usted se retiró? Por eso la fui a buscar y me traje. No, no, no me la sacaron. Sin parar, agarraron todo lo que había arriba de la mesa. No, no, no. Pero queremos ver quién. No, no me la sacaron. La escribana, además de la Mutual, posteó situaciones poco correctas. Caja, menos mal que están unidos. Y el más lindo es el que le dedica a Etulain que dice ¿Y vos querés cobrar el derecho de imagen si sos suplente, fracasado? Estoy mirando a Julio Ríos. ¿Es boludo o se hace? ¿O es per... o se hace? ¿Es per... o se hace? Yo no, soy un poco per... Bastante. La vida me ha ido enseñando a ser un poquito menos per... ¿Saben con quién no me siento identificado yo? Con algunos medios de comunicación y con algunos comunicadores. Por la falsedad que tienen. Son sinvergüenza. Los mismos que hablan y que dicen que los jugadores beben, por ejemplo, y ellos los andan alcahueteando. Ustedes se aprovechan. ¿Saben por qué? Porque son unos mediocres. Mi vida es muy sencilla. Inclusive, es más, me compré una bicicleta ahora. Preciosa, una jazz. ¿De acuerdo? Ando en bicicleta por todos lados. Porque si se pensaban de repente que uno era rico, que me habían regalado el auto en esta empresa. O Celsa, que tiene cara de rico, según como me dijeron el otro día. Esto no es el alcahuete. Como piensa mucho de ustedes. Esto es ser agradecido en la vida. ¿Qué mierda somos nosotros los periodistas? No nos defendemos nada. ¿Y hay otros que salen a defender otros gremios? Voy a comenzar a tocar timbre en cada uno de ustedes. Los malas leches. Y voy a comenzar a decirles cositas. Pero a mí me importa un carajo lo que digan de mí. Se reclama a viva voz y corresponde que ocurra ya la intervención del Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio, Daniel, de Educación y Cultura decidió intervenir a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales con desplazamiento de autoridades. La decisión de intervención ya está tomada. Y una postal final, ¿no? ¡Vamos! 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 Que se vayan todos, decían que se vayan todos. No quieren saber más nada. ¿Se hartaron? Ahí estaban las imágenes de la asamblea. Fueron, pero no se hizo la asamblea. ¿Por qué? Y bueno, porque la directiva dijo que no, que no, que no, que no se... Que en el orden del día no les correspondía o algo así. Y se fueron. Carlitos no entiende nada, está indigna. Está indigna. No, al menos entiendo tu explicación, piña. Porque yo tampoco entiendo nada. Carlos me preguntaba, yo no sabía que te iba a tener que... ¿También entiende nada? Yo tampoco. A ver, tenemos acá, está todo el tiempo en la radio, sabe todo. Especialista. Es fácil porque es muy largo este tema. ¿Ah, muy largo? Ah, no. No, no, no. Lo voy a tratar de resumir en pocos segundos. Sí, por favor. Personalmente, tengo muy buena relación, fui compañero de casi todos los que están en la directiva mutual. De Salavia, de Morán, de Canapki, de Suárez y alguno más. Los considero buena gente, fueron muy buenos compañeros y creo yo que hasta el momento que ellos están yendo ahora a la mutual, no cometieron ningún dolo. De hecho, no hay denuncias sobre fraudes o sobre apropiación indebida o que se metieron la guita en el bolsillo o algo de eso. Personalmente, también tengo muchos amigos del otro lado, del movimiento más unido que nunca. Lo que yo veo es que acá hay una voluntad de echar una directiva con argumentos que para mí no son tan sólidos, si no se comprueba que hay un dolo. Para mí, en cualquier situación democrática, hay una elección cada dos, tres años y se debería haber esperado que terminara el mandato para hacer una elección. Eso es lo que pienso normalmente en cualquier situación. Ahora, después, si tenés toda esta presión de parte de 500 y pico, 600 jugadores, bueno, tenés que tratar de negociar la forma de irte lo mejor posible. Claro, después ahí hubo... Es así, nada más. Pero creo yo que se estigmatizó demasiado a la directiva de la mutual para algún lado que no me parece que fuera tan correcto. No, no, yo te puedo, porque podemos estar de acuerdo, no, lo que sí cuando vos ves que tenés a todos, a estas 500 tipos, ¿viste? ¿Para qué estirarla? Esto de la asamblea... Piñe, me voy a meter en un tema que no es fácil, ¿no? Pero si a vos te dicen mañana que acosaste sexualmente a una empleada del canal y vos no lo hiciste, y dice, todos los compañeros del canal quieren que te vayas y vos sabés que no lo hiciste, como que no es fácil, porque vos querés que te acusen de algo que tienen razón. Está muy bien, pero eso después lo podés discutir, pero si vos sos el representante de un gremio, todos los del gremio, o la mayoría, ¿no quieren que esté? No, no, en eso estoy totalmente... Igual no cambies el tema del acoso. En eso estoy de acuerdo. No, el acoso dice. Eso me interesó mucho, el tema del acoso. No, pero en serio, digo yo, la parte humana es la que más me preocupa, porque entiendo que son todos tipos bien los que están en este momento en la directiva de la mutual, que para mí fueron acusados de cosas que me parece a mí, o que capaz que estoy errándole, de que no era justo. Y me parece que el procedimiento fue demasiado duro, me parece que podría haberse negociado de otra forma la situación, nada más. No, no, te entiendo. Pero te vuelvo a decir, ni estoy a favor del movimiento, ni en contra de la directiva, porque tengo amigos de los dos lados. Claro. Y hay pila de cosas que de repente han pasado que yo no estoy ni enterado. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Clarísimo. ¿Qué, Nacho, quería decir algo? No, no, lo que diga el surdo de Lamas para mí es palabra santa. Claro, capitán de defensa. Y aquel gol que le hizo a Central Español que lo grité como loco, yo lo banco a muerte. Vos estás del lado que esté Lamas. Del lado que esté. Perfecto. Bueno, todas las cosas que se han cocinado en La Mutual no son tantas como las que la ha cocinado Janina en su paso de MasterChef. Y todo eso lo vamos a ver en el siguiente resumen. ¡Lo vemos! ¡Lo vemos! Con tarjeta de crédito BBVA, los jueves tenés 20% off en todos los restaurantes. Vení a buscar los mejores ingredientes a Tienda Inglesa, el supermercado oficial de MasterChef. Y Otonelo, con su nueva campaña Todos Somos Chefs. Con permiso. Quiero apoyarlo porque para mí es importante. Es como mi ambuleto hoy de la suerte. No es de origen. Vos sos guerrera, así que no sos el llorón. Vamos a tener que cocinar con 150 pesos. En contra, he cocinado con menos de 150 pesos de presupuesto viviendo sola el año pasado. Estoy en mi salsa, acá me tienes que ir bien. Que cada día crezcas un poquito más, es muy lindo. Bueno, hice un invento. Entonces agarré, hice unos rollitos. Envoltini le podés decir, que es un lindo nombre. Envoltini. Janina, ¿agarraste algo en ti un momento? ¿Me están soplando? Un chocolate y me lo comí. Adelante. Remueve un pila de cosas esto de cocinar con vino porque me enfrento de nuevo a que estoy cerca de algo que intento tener riesgos. Me ponen muy contento que logren hacer una salsa. Después de tanto que le erré. Yo lo dije una vez, soy un diamante en bruto. Déjenme pulir, no me echen antes. Estás emocionado, Nilsson. ¿Le pareció genial que viniese, la verdad? No alcanza, esto es Masterchef. Es Masterchef. Y entonces hay que estudiar. Ah, vos, digo yo, le digo así, el Pancho Washington. Mami, vos cortaste así el empinazo, ¿no? Cuando te llevó acá. Sí, acá dentro. Lo cortaste adentro. No está muy lindo, ¿no? Está, no. Podría haber estado mejor, sin dudas. Quien hoy abandona las cocinas de Masterchef es Janina. Vamos, Livan. Gracias. Janina, tú sos una mujer que ha superado muchas cosas en la vida. Y esa superación te ha templado. Templado como para vivir con felicidad cada uno de los momentos que desde ese momento en adelante tuviste que enfrentar. Lo que vimos es ahínco, tesón, ganas de aprender, estudiosa, pero siempre con una sonrisa y una felicidad de estar participando y de estar compitiendo. Porque ella dijo que no iba a llorar. Yo dije que no iba a llorar, que me iba a ir riendo como antes. Janina, nadie quiere que se vaya a nadie. Magdalena está quebrada porque, bueno, se notaban que eran muy amigas. Somos. Dejo acá en la cocina, espero que ganen estos dos pibes y compartan el premio. Me llegué a pasear porque estamos... Está bien, está bien la honestidad. Igual prefiero que sea Maggi porque quiero que van a una mujer. Poder femenino. Sí. ¡Gracias! Janina, en Bendita TV. Janina, y ahora que lo ves, volvés a emocionarte. Es re lindo. ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, estando en las cocinas vivís... ¿Te trañás mucho? Sí, sí. Vivís muchas emociones juntas en muy poco tiempo. Son pocos meses que estás ahí viviendo todo tan intensamente y conocés gente nueva. Entonces es como que desprenderte de todas esas personas generás un vínculo, es como un trabajo. Yo lo veía como un trabajo porque pasás muchas horas con las personas. Entonces después cuando volvés a tu casa, ese choque que fue estar después de que me hayan echado fue como, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Tengo que trabajar. Pero como que te acostumbras a que tenías una vida completamente distinta y bueno, está. Es un poco fuerte, sí. Y recordar esos momentos también son re emocionantes porque son una experiencia vivida. Es como cuando mirás la foto de un viaje y decís... ¡Fa! Qué bien que pasé acá en este momento. Bueno, acá a mí me genera eso. ¿Y qué vas a hacer ahora? A cocinar. ¿A seguir cocinando? Ya este fin de semana estuve cocinando. Ayer por eso tengo esta cara de dormida. ¿Dónde cocinaste? Cociné en La Cachila, que es un lugar de eventos que hay en Fortín de Santa Rosa, cerca de Atlántida. Estuve con Gabriel Britos, el pelado. Sí. Me invitó a cocinar ahí y con Loren, que es el corredor de Dakar. Precioso equipo, pasé espectacular, cocinamos para 60 personas y la verdad que fue un éxito. Espero seguir cocinando, si no es ahí, en un montón de eventos que me inviten, ojalá. Bueno, pará, ¿y cómo eso? ¿Hay algún número de contacto? ¿Dónde se contacta la gente? Sí, sí. ¿Es una página? Tengo redes sociales, pero ahí me están contactando igual para hacer bastantes cosas, publicidades o cosas de esas, que estoy abierta y mi idea en realidad es poder llegar a ser quizá la radio, ¿no? Tengo ganas de hacer algo así, relacionado a mi carrera. Porque ella es estudiante de comunicación. Estoy de comunicación. Sí. Soy un proyecto todavía. Radio vinculada a la gastronomía o radio? Radio para reírme, creo que me gustaría. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Me queda, me queda la mitad. Todavía. Tiene que tener en cuenta para el sol. Ya estoy muy charlando. Ah, muy bien, muy bien. Yo voy a una charla ahí. Bien, bien, bien. Para queremos saber la receta del Pancho Washington. La receta del Pancho Washington es genial. Primero porque lo puede hacer cualquier pobre. Yo le digo así, ¿por qué? Porque yo lo hago con el resto de la masa que vos utilizás para hacer una pascualina o empanadas o lo que sea. Bueno, con ese restito que te sobró, agarrás el Pancho y si tenés muzarella o queso, lo envolvés, jamón o lo que quieras. Y arriba lo envolvés toda en esa masita y lo mandás al horno. Entonces cuando sales una cosa con queso, Pancho, la masita esa crocante arriba. ¿Cómo lo trajo? Y agarrás una mayonesa y no traje nada. Hay un hambre en el cuadro. ¿Qué hambre? Lo traje, mana bien. ¿Cuánto demorás en la serie? Un toque. Un toque, dale, anda. Si tienen para el próximo bloque. ¿Lo hervís antes o va de una? No, va de una. Así de una. No se te quede explotado. No, no, pero ponésse aparte es un toque porque la masita es finita, es una masa hojaldre. Ponés con masa de pizza puede ser, yo hago masa de pizza. Sí, parece que no, parece que no, parece que con masa de pizza parece que no. Sí, sí, el que lo escucha y se pide, se cocina todo, no hace eso. Me gustaría más que una masa hojaldre, ¿no? Por la textura, cómo te va a quedar. Perfecto. Bueno, en fin, ¿vos cocinás algo? Estás loco. Miguel cocina, Miguel cocina. Miguel, sí. ¿Cuál es el plato así estrella de Miguel? Todo, todo lo que hace bárbaro. Sí, muy bien. ¿Todo carne, pollo, pescado, todo? Todo. Nada, nada, nada. Bueno, y tu plato preferido. Yo te hice salmón muy rico, al menos que me hayas mentido, me dijiste que te quedó muy rico. Me encantó, salmón me encanta. Bueno, yo dije, ¿qué quiere comer Carlito? Salmón, te dijo que yo. Salmón, salmón, sí, sí, sí. Sí, me hiciste un salmón riquísimo. Riquísimo. Bueno, pero ¿cuál es el plato estrella? Vos decís, Miguel, tengo que comer esto. Tiene una pizza que hace maravillosa. ¿Qué tiene de especial? Tiene de todo, hace de unas negras, tiene atún, tiene queso de cabra, tiene vegetales, de todo. Tiene de la pizza, es una tita completita. El queso de cabra yo lo cambiaría por otro queso, porque el queso de cabra me da impresión. ¿Te da impresión? Sí, es como que siento el luchito ahí. ¡Eh! No, no, es rico el queso de cabra. ¡Eh! ¿Vos sabés lo rico que es el dulce de leche de cabra? ¡Uh! Ese es bárbaro. ¿Qué cosa? El dulce de leche de cabra. Ah, nunca probé. ¡Ah! Te falta algo. También hasta Miguel no me diga. También para las salzas conservas todas. Sí, sí, sí. Bueno, y tu plato favorito es como el piñe. No, yo tengo... Los caruzos. Me gusta mucho la comida, no sé cocinar nada, sé calentar en el microondas y en el horno, pero... Algo que te dejen preparado. No, pero si tuviera que elegir, ando por el salmón, el sushi y una milanesa napolitana de esas que te partan la boca. ¡Ese! Me dijeron cualquier cosa. O sea, o sea... Me dijeron la bola, lo ñiza y la carne. No, no, no es que es todo parejito, ¿viste? O salmón, una milanesa napolitana. Está bien, está perfecto. Pero el sushi me encanta. ¿Y los harús o no? Me gusta también. Ah, está, está, pero no está en mi favor. Ah, bueno, te gusta todo. Me gusta todo. Y lo dulce me gusta más todavía. ¿El chocolate amargo te gusta? Sí, sí. A morir. A mí también. Sí. Las tortas esas, no voy a decir los nombres porque si no estamos haciendo chivos, ¿no? Pero las tortas esas, ¿viste? Sí. Chocolate, dulce de leche. Muy bien, chocolate. Chocolate, dulce de leche, todo. Todo, todo, todo. Nacho. Yo hice 10 porciones de guiso. ¿Hiciste? Sí, voy a lo de mis viejos, les robo las ollas y todo y me queda para los días que tengo ensayo, que estoy volviendo tarde a casa, saco de congelador. ¿Vivís solo? Vivo solo y empecé a cocinar casi que este año por necesidad. ¿Y qué? ¿No tenés ollas en tu casa? Sí, pero a mí no me gusta cocinar solo, solo. Entonces estaba mi vieja que aparte echó un ojo a la olla y me dice dejar un rato más, poner un poco de agua. Pero me llevo el congelo. Ah, digamos que ella supervisa, pero vos cocinas. Yo cocino, corto todo. ¿Y qué comes toda la semana? Lo mismo, Nacho. Y cuatro veces por semana cuando llego el ensayo de la burba a las 11 de la noche. Te congelo el guiso y es lo que tengo para comer. Nacho, te hace una pregunta. ¿Aprendiste a andar en bicicleta? Aprendí a andar en bicicleta hasta año. Este es el año de superación. ¿Eh? Superación. Aprendí a cocinar, a andar en bicicleta. Soy otro. Igual viste que la gente tiene como un tema, ¿no? Con el tema de la bicicleta. Y si no te gusta andar en bicicleta y no sabés, ¿cuál es? ¿Cómo no vas a saber andar en bicicleta? ¿Vos sabés? ¿Y por qué hay que saber andar en bicicleta? Te voy a contar algo. ¿Por qué? Para un cachito. Uruguay no más. ¿Vos sabés andar en bicicleta? Claro. ¿Cómo no sabés? Ah, bueno. Te voy a contar algo. Capaz que se está bien suelto de manos todo, pero no. Tengo una amiga uruguaya que vive en Dallas, que un día una compañerita de la nena, de su nena, la mamá le dijo, ¿no le enseñás a andar en bicicleta? Hoy vive de eso. Tiene, no sé, 200, 300 chicos para aprender a andar en bicicleta. No, porque se te parte la espalda. Bien uruguaya. Bien uruguaya, o sea, vive de enseñar. A los estadounidenses, chiquitos, andan en bicicleta. Avísame cuando venga de visita porque tengo que perfeccionar. Ahora están las chivitas, ¿viste las chivitas ahora? No sé, sí. Está buenísima la de madera, que la empieja con los pies. Yo quedo como con las patitas así en el aire, pero bueno, no me caigo tanto. Aparte de nuestra generación, todos sabemos andar en bicicleta porque el premio mayor era la bicicleta. Claro, era gran regalo. Reyes la bicicleta. Era la diversión. La graciela. Bueno, hablábamos de la mutual, veíamos sacos de la mutual, pero eso no fue lo único que pasó en la semana. No. Todo lo que pasó en la semana, que no era la mutual, está en este Replay Semanal. No te compliques. Si precisás un adelanto de sueldo, búscalo en la aplicación de Creditech. Elegís cuánto querés, cuándo lo devolvés y listo. Aquí comienza Replay Semanal. El repaso más completo con todo lo que sucedió en los últimos siete días. El presidente mexicano Peña Nieto recibió a Tabaré Vázquez y su confusión trascendió fronteras. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay. Excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez, a quien le extiendo la más cordial bienvenida a nuestro país. Una novedosa campaña con el pibe Valderrama, concientiza sobre un tema difícil de tocar. En la década del 90, a principios de la década del 90, se estaba disputando un partido por la Liga Española. En un par de ocasiones, Mitchell tocó los genitales de Valderrama. En la ejecución de un tiro de esquina. En el previo a la ejecución de un tiro de esquina. ¿Cómo para provocar o generar algún tipo de reacción? Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo. Desde la zona inferior, hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez, para ver si los testículos tenían la misma forma. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. ¿Cómo andás, Bufarrón? Y así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias. Por haberme tocado los huevos en tres simples pasos. ¿Qué es lo que importa en la vida y en el fútbol? El buen trato de pelota. No quiero pensar después cuando los creativos ya empiecen a pensar o a planear la campaña con la situación de Jara y Cavani. Bueno, chicos, cómo no. Un polémico torneo de resistencia al alcohol. Llevo al gobierno a tomar medidas. La polémica actividad es el primer torneo nacional de bebida. Demostra tu resistencia, fortalece tu cultura alcohólica. 24 litros de cerveza, 4 litros de caipiriña, 1 litro de tequila, 2 litros de whisky y 2 litros de grapa. Va a estar muy entretenido. Permitido emborracharse. Oh, qué bien. No, lo vamos a pasar bien, ¿eh? Sin vomitar. El hecho de la resurgitación nos daba a nosotros una herramienta para medir hasta dónde llegas. Si vomitas no podés tomar más. ¿Nos vamos a enterar? Mañana tenemos un par de notas ahí, bueno, ya que estamos. Ahora están en vivo para Telemundo. Ah, saludos a todo el mundo. Para participar del evento, cada jugador debe poner 3 mil pesos y aportar su cédula y emergencia médica. Garito Bar Boliche. Lo primero que es falso, totalmente falso, es lo que sea en ese lugar. Dice que el bar jamás permitió, autorizó, ni está de acuerdo con hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿sí lo conocían? ¿Se habían reunido? Sí, más de una vez. El mismo martes estuve yo recepcionando las inscripciones del evento. Alguna copeja se tiene que haber tomado. Ayer, en la reunión con la señora abogada del Ministerio de Salud Pública, no nos presionaron. Yo diría que fue más un ultimátum. O lo haces o te mato. Sí. Básicamente. ¿Los amenazaron? Sí. Los organizadores que aceptaron. Absolutamente. Que estaban mal, que se van a poner así. El complicado estreno de las nuevas luces del Francini. Se llevó todos los focos. Venimos por dos cosas, ¿no? Por este partido, como usted bien dice. Pero además venimos a ver la nueva iluminación del Francini. Pero ya está, mire, encendiendo los nuevos focos. Usaba barba a costante de chiquito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sabés qué? Vi que hizo un par de amagues. Y dije a la flauta, cuando estás estrenando algo nuevo, puede pasar. Tuvo entonces ocho minutos detenido el partido. Ya tiempo adicional. La visita de Claudia Fernández a Nunca es Tarde dejó un par de momentos dignos de sanción. De la producción de NET, me pidieron unos videitos para contar alguna cosa de ellos. Buena onda con Luis. Sí, somos amigos. ¿Seguro, no? ¡Metira! Nosotros teníamos un mago que él me entraba y hacía trucos y estábamos con Claudia. Me acuerdo que ese día trajo esos huevitos de chocolate. Y de repente ese huevito se paró solo. Se paró, se paró, se paró. Claudia fue tan natural como siempre que al aire dijo... ¿Qué dijo? Que lo cuente ella. ¿Qué dice Claudia en el programa en vivo para todo Uruguay? Nada, dije, ¿qué hijo de p***? ¡No! ¡Pero la sorpresa! ¡Una bestia! Claudia es fanática del Tutti Frutti. Me encanta, es juego de chica. El primero que contesta es que tiene el punto de cada una, ¿ok? A ver. Equipo de fútbol con B larga. Boca. Baciel. Provincia Argentina con M. Mendoza. Ciudad Uruguaya con C. Atento. Salto. No, lo sé. Con C. Ciudad con C. Salto. No, lo sé. Con C. Pero no sabe nada de esta chica. La p***. La p***. No. Suspensión para... Suspensión. Y le hunda suspensión televisiva. Hunda económica. 16 años después. Salto. 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 Rápido, quería ganar el auto ella. ¿Por qué desesperada? Bien, Bruno, lo que acaba de decir. Maxi dijo Higuaín, también con A. Maxi dijo, jugador de fútbol, con I dijo Higuaín. ¿Y por qué a Maxi no lo ponen? Machista la producción. Machista la producción. Es horrible. Higuaín va con A. ¿Y qué dijo con I, Maxi? Claro. ¿Ganaste? Gané, gané. Dio vuelta. Eso no importa. Lo di vuelta, lo di vuelta, lo di vuelta. Che, Nacho, ¿qué pasó en el Francini con las luces? Lo que pasa es que nosotros tenemos 11 estrellas que tienen su luz propia y no es necesaria la iluminación artificial. Por eso se la apagó. La pensó toda la semana, Nacho. Se les complicó. Lo calculó, genio. No, no, no. Apagaron las luces y se veía clarito. Se veía bien. Por eso fue esto. Se le explicó al partido. Bueno, pero, Felita, más allá de lo que pasó, nueva red lumínica en el Francini. Sí, señor. Y bueno, hay que disfrutarlo. Para el cuadro, ¿cómo viene? Bueno, fue el primer día, claro. Es muy difícil porque apareció este Peñarol milagroso que gana absolutamente todos los partidos. Pero bueno, hay que seguir ganando y hacer lo que se puede. Y esperar a ver qué pasa. Igual ya tiene la chance de la definición. Sí, pero es muy raro lo que está pasando. Y no lo digo porque Peñarol tenga mal cuadro, pero puede ser que no pierda un punto. No, aparte de otro tema, que vos sabrás más, Jorge, sos periodista deportivo, con el puntaje que tiene Defensor hoy día en cualquier otro campeonato era campeón. Totalmente. Yo creo que, lo dije el otro día, creo que sumando... Todos los años de Defensor en una tabla anual, ¿viste? Cuando sumás, tiene 82 puntos hoy. Creo que nunca en la vida Defensor puede haber llegado a 82 puntos y capaz que no sale campeón de la tabla anual. Y se cruza con este Peñarol que parece invencible ahora. Parece. De que no le ganaba nadie ahora, no pierde con nadie. En 12 partidos, 36 puntos, Peñarol. Bien ahí. ¿Fue de Peñarol vos, Carlitos? Yo, por supuesto. Balsa. De Peñarol a Moze. ¿Entendés algo de fútbol o solamente es de Peñarol? Y yo estaba en el medio. Y yo pensé, ¿cuánta gente me vino a ver? ¿Cómo me quieren en Barcelona? ¿Cómo se ve que las cosas han atravesado? Hasta que se empezaron a pegar y ahí yo no tuve nada que ver. Me pasaban las piedras. Las piedras y las... ¿Te sentás a ver un partido de fútbol de repente un domingo ahora, domingo? Por supuesto. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Estás atento a la hora que juega Peñarol, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hoy lo escuché todo el viaje de venida. Lo escuché. Plaza Colonia contra Peñarol. Sí, señor. 3 a 0. No te hacían ni a IF tampoco. Yo tampoco. Pará. ¿Qué radio escuchaste? ¿Cuál es la radio? ¿Qué radio escuchaste? No me acuerdo. ¿Qué radio era, che? ¿Cuál era? Pero los go... Del Sol, dijo Del Sol. Mal. 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 Pútbol y compañía, sí, ya sabes. Mal. Álvaro González Marquez y demás. Rosy. Hice un gol. Rosy y el... No me acuerdo cómo era. El Cebolla. Beatriz. 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 La cabeza. Sí. Y el Cebolla. Y Janina es fanática de Nacional. Muy. Pero... Soy bolso. Con razón te echaron. Pero claro, por eso te echaron. Y a él... Y a Jorge no le vas a decir nada porque al piña de mí nos arruinaste y a ella que sos tan fanática de Nacional, imagino que de chiquitita lo admiraba. Estoy contentaza de estar acá con él. Sí. Mirá, me voy a sacar la selfie ahora cuando nos matamos. Mara, hincho a la Nacional. Ahora estamos en el horno. ¿Eh? Y entré a la cancha contigo y le dije, soy un viejo que no puedo más. Fui horrible, ¿no? Aparte no. Jorge, yo no te quiero decir nada, pero cuando tú saliste campeón de América y del mundo... Vos no eras nacido. Yo era un niño. Sí. Y gritaste el gol. Ya te lo dijo, ¿viste? Lo que no quería escuchar. Yo soy muy viejo. ¿Gritaste el gol de Toni Gómez? Por supuesto, claro que sí. Uruguay. Somos todos uruguay. Era un padre uruguayo. Sí, era un padre uruguayo. Claro, claro. ¿Vos sabés? Yo tenía ocho años, no me acuerdo. No te digo, ahí tenés. Mentira. Bueno, ¿viste que apareció Valderrama ahí? Sí. ¿Y estuviste jugando con Valderrama, con el pie? Estuve con él ahora. Realmente, yo lo conocí allá, había estado en Colombia el año pasado contra él. A ver, jugué contra él en el 87, cuando empezaba toda esa generación de Higuita, Valderrama, Rikombo. Jugué contra él el año pasado en Colombia. ¿En la selección o con Nacional? Con la selección. En la selección. Y ahora fuimos a jugar este partido por la paz. Y fue con uno de los que mejor me llevé, ¿no? Más allá que es una estrella reconocida a nivel mundial, es de los tipos más humildes y más dados. ¿Y Ronaldinho eso? Nada, Ronaldinho... A ver, estamos todos y está Ronaldinho. Nosotros vamos todos. El bus sale a las cinco de la tarde. Ronaldinho va en remis con guardaespaldas, con amigo, con el hermano, con... Y está Ronaldinho aparte, ¿no? No, o sea, Ronaldinho... Y de otra película. Estamos todos cambiados en el vestuario para entrar a la cancha y ahí llega Ronaldinho, todos esperamos, se cambia, entra a la cancha, termina el partido, nunca termina el partido, siempre sale diez minutos antes. Se va. Y se va. Cuando vos llegás al vestuario y loco ya se fue. No lo ves. Y llegás al hotel y no lo ves. O sea, todos comemos en un comedor y Ronaldinho... Pero es estrella a nivel mundial. O sea, nosotros jugamos hace dos meses en China. No los quiere ver a nadie. No, es un tema que la gente... Mirá que es muy difícil. Porque él en China... Yo pasaba por al lado de un chino y me miraban porque era occidental. Claro, claro. No porque sabían quién era. Y lo mismo pasaba con todos los que estábamos jugando ahí. Menos con Ronaldinho. Entonces, el tipo tiene una vida... Y le agarra un chino para foto, te quiero dar. ¿Eh? Decirle a un chino que sí para foto, no terminás nunca más. No, no, pero realmente Ronaldinho es un tipo que es de contra, conocido... Sonido de lo cual mundial. Por eso también participa en estos eventos. ¿Salió de noche Ronaldinho? Mirá que te estoy preguntando nada que... Yo no, como periodista deportivo, no me meto en la vida privada. Me parece muy bien. ¿Qué es lo que importa? Si el tipo sale de noche, no sale de noche. A ver, igual, después te lo digo en el oído. No, porque Ronaldinho, no sé si... Es un muchacho que bebe. Es un petero, bien, la pasadilla no juega más, puede hacer lo que quiera. Tenemos un video. Mirá, mirá, Jorge. A ver, gente. Acá estoy con Carlos, el pibe Valderrama, que además vamos a trabajar juntos en el mundial de Rusia. Mirá cómo nos quedó pelado. Tiene todo el pibe. ¿Qué quiere la gente en Colombia? En Colombia queremos vivir. ¿La gente quiere vivir? En Colombia la gente quiere vivir. Y divertirse, disfrutar. Y disfrutar la vida. La vida es una sola y queremos disfrutar. Bien. Pasarla chévere, todo bien, todo bien. Mandale un saludo a Alberto Sonsol. Alberto Sonsol, le mando un saludo de parte del pibe Valderrama. Y al mocoso trompeta. Y al mocoso trompeta. Todo bien, todo bien. Nos vamos a matar de la risa allá en Rusia. Allá nos vamos a reír un rato, como siempre, lo que queremos. Dale, abrazo. Un abrazo. ¡Siga! Gozando sabroso, delicioso. ¡Viva la vida! ¡Siga! ¡Siga! Qué grande pibe Valderrama, por Dios. ¿Cómo, si yo? ¿Y yo? Vos también. Ah, bueno. ¿Vos estás acá? Valorame. Vos sos un menor. Si no acabas de hacer esto, para Sonsol me mataba. Pero pará, contá porque la gente de repente no entiende por qué le decías lo de Siga. No, porque el programa tuya y mía que nosotros hacemos con Alberto Sonsol. El mocoso trompeta es Oscar Velo. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Y que le pusieron los oyentes, le pusieron el mocoso trompeta. Entonces yo hice que le mandaran un saludo a Oscar Velo. Sí. Pero el eslogan del programa es un poco la gente quiere vivir. Más que un programa deportivo, obviamente hablamos de deporte, pero hablamos mucho de la vida y tratamos de que la gente se entretenga. No es un programa de fútbol donde vos empezás a escuchar, bla, bla, bla. Claro. Sino que tratamos de tocar distintos temas. Y como que eso pegó en la gente. La gente quiere vivir. La gente, claro, y Alberto tiene un carisma increíble. Sí, sí, sí. Y bueno, y esa frase, la gente quiere vivir y la gente quiere divertirse, es un poco el eslogan del programa. Y el SIGA es una de las muletillas de Alberto. Claro, de Alberto. De Alberto. Entonces, bueno, con cada uno de todos los que, con Ronaldinho, con Puyol, con todos esos, a Morano, era, vení, necesito que me des bola y que me hagas una nota, porque si no me echan. SIGA. Claro, entonces cuando yo le mandaba por WhatsApp, zafé, porque me fui una semana para México y falté a cuatro partidos. Ahora con este tema del paro. Claro. Se juega miércoles, jueves, sábado, domingo, viste, marché. Pero bueno, la zafé con él. Qué notable. Bueno, quiero decirles una cosa. El verdadero costo de alimentación de una mascota no es el precio de la bolsa, sino el de la cantidad de alimentos que consume diariamente. Y cuanto más nutritivo es el alimento, menos cantidad necesita. Así es, alimentando a tu mascota con equilibrio en la cantidad indicada para su edad y su peso, vas a descubrir que gracias a su altísima concentración nutricional, equilibrio es la alimentación super premium de menor costo diario. Equilibrio es excelencia en nutrición y se vende exclusivamente en veterinarios. Así que ya sabés, cuando tengas que alimentar a tu mascota, equilibrio. ¿Tenés mascota, tenés perro? Tengo dos perros. ¿Dos perros? Esto te lo vas a llevar vos. ¿Yo? ¿Quién más tiene? Yo tengo hambre. Yo tengo gatita. Gatita, machás, ¿se invitan al programa? Va para el vendrá. Ya, le querés decir que los invitamos a unos perros. No, para nada. Claudia, para la mascota. Escuchame. Esto es para las mascotas. Unos amujitos, piñes. ¿No hiciste algo? Váyanos a buscar una muzarena o algo, por favor, que los invitados tienen hambre, una cosa de loco. Señora, señores. Se nos descontroló el divinete. No hay nada abierto, está todo cerrado. Ahora, ¿cómo no? No, vamos a encontrar algo. Además, te vas a hablar de comida, tengo andres. Ahí cocina acá. ¿Ya abrigaste todo? Ya abrigué todo. El 18 de julio, como uno abierto, tiene que haber. ¿Pero quién llega hasta el 18? ¿Algún vecino mirando? Está corriendo. Sería bárbaro. Bueno, ¿podés arrumar también algún vecino una torta de fiambre o cualquier cosa? Sí, claro. Esto es lamentable. Lo que estamos haciendo de mangar en televisión. Empanadas no. Una torta de fiambre. Empanadas no traigan, porque empanadas venimos comiendo varios domingos. Señoras, señores. Vamos al descontrol remoto. A ver. Espectacular. Jamones Sarubi, hechos en Uruguay, con calidad italiana y siempre al mejor precio. Sarubi, de familia a familia. ¡Cuidado, abran cancha! ¡Qué entrevero, ¿verdad? Consejo, no hemos sido invitados por la mesa política. ¿Y cuál fue? Estamos al aire. Está bueno, discúlpame. No, no hay problema. Ahora conversamos. Yo ahora le explico lo que pasa. ¿Cómo no? Le consultaba... Así son los móviles. Exacto. Y así es Bendita TV también, ¿no? Después... ¿Vos decís? Yo creo que vamos de cabeza, pero bueno. Muy bien, gracias Fabián. Más información, obviamente, en InfoTNU al mediodía. Ahora les recuerdo que 092-00005 es nuestro teléfono para las redes sociales, para los distintos mensajes. Cómo se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de sangre. Estoy mirando a Fabián, seguí ahí en plano. No sabe dónde está parado. Luego de 12 años sin ir a una Copa del Mundo, Suecia festejó de manera alocada su clasificación. ¿Están todos locos? ¿Somos marrachos? Mirna Castelli, ¿cómo va? ¿Dónde estás? Ah, estamos teniendo alguna dificultad con el audio, a ver. Bueno, si no, retomamos contacto enseguida con Mirna. No, pero sale muy bien, ¿eh? La temperatura es de yo, por lo pronto, es de 15 grados centímetros. Todas las temperaturas de yo, por lo pronto, es de 15 grados centímetros. O sea, van nueve minutos de la semana y ya vamos derecho a alguna sección de un globo. ¡Chis! No de nuevo. Es lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien, seguir mejorando, 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 aún más para aún, seguir sacando crédito de ellos. Mejorando, 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 bueno. Bueno, se multiplicó partido fácil. Siempre gastás algo. No, aparte de una cosa. Si no lo gastás vos, te gasta tu mujer. No, 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 no. En la canta siempre gastás. Siempre gastás. ¿Y usted, Giovanni, cómo le trata a su mujer? Bárbaro. ¿Eh? Bárbaro. Pero... No, ¿eh? Métela, ¿no, Mano? No, tranquilo, tranquilo. A mí, es maravilloso. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Es maravilloso. ¿Por qué? Es despluma. ¿En serio? ¿Te despluma? ¿Te despluma? ¿Te jugo? ¿Es bravo de desplumarte a vos? ¡No! ¿Qué no se es bravo? ¿Eh? Yo estoy durmiendo de noche y va al Tolopa. Sí, saca. Ay, pescillo para los nenes, me dice. Ay, bien, Patricia. Sí, va, es extraordinario. Descontrol, remoto en Bendita TV. Ahí lo teníamos, acá en Alberto Sonsol, que hablábamos hoy. Gran compañía. Pérez Pluma. Bueno, hablemos un poquito de la... Vuelve el Rey. ¿De qué? Vuelve el Rey. La obra, de lo que quiera, pero... Del movie. ¿Cuándo arranca? El 29. 29 de noviembre en el Teatro Movie. El 29 de noviembre en el Teatro Movie. ¿Las entradas a la venta? Están. En Boletería del Teatro. Creo que ahí... ¿Y dónde más, eh? En Red UTS también, las entradas. ¿Dónde se venden las entradas, Mauricio? Solo en Boletería del Teatro. Los saltimaki se miran como diciendo, yo no, la verdad que no tengo ni idea de estar de otro lado ahí. En Boletería del Movie, entonces. En Boletería del Movie. Y creo que se vendieron en algún lugar más, pero no me acuerdo. Y la reventa ahí en el estadio, en los alrededores. Y seguro. Seguro. Las invitaciones también, ¿no? Están ahí en el movie. Vos estás invitado. Gracias, Carlos. Bueno, Carlitos, vuelve el rey y decías que hablás un poco de tu viaje reciente a España. Ahí cuento todo el viaje a España que fue realmente muy divertido. Pasaron cosas increíbles que ya se van a enterar. ¿Con quién fuiste? Yo fui con mi representante, con Mauricio Maceo y con una chica que me cuidaba a mí nada más, Alejandra. Porque yo me fui en silla de ruedas, casi no podía caminar, estaba con la cintura torcida. Así que primero me fui en silla de ruedas y después empecé a caminar cuando llegué allá, a España. Porque me divirtió, qué sé yo, caminar. Además, me dieron tan poca bola en el aeropuerto cuando llegué a Madrid. Digo, mire que yo preciso en la silla de ruedas. ¿Qué silla de ruedas? Bajé por la escalera como todo el mundo. Y bajé por la escalera como todo el mundo y bueno. ¿Y te diste cuenta que vos estabas bárbaro ya? Sí, no estaba bárbaro, pero llegué medio torcido. Después fui a un lugar famosísimo que se llama el corte de un país del norte. Sí. El corte. Y yo digo, ¿no tiene una silla de ruedas? No, si quiere una silla de ruedas tiene que comprarla. Cómpresela y vea el lugar con silla de ruedas. O sea, me fui con un odio de ahí, casi la mata la mina. O sea que caminaste en España porque no te quedaba otra. No me quedaba otra. No te quedaba otra que caminaste. Bueno, te acabas de tener que caminar, si no me voy a quedar paradito acá. Y sí. Y tenía esa mujer en la que me apoyaba para no caerme. Alejandra. Alejandra. Y todo eso yo lo he filmado y se va a ver en el movie, en el espectáculo que se llama Humor en el Café Concierto. Sí. El Humor en el Café Concierto. Esto es el 29. El 29. 29 de noviembre, Teatro Movie. Teatro Movie. Vamos a ir, yo ya me diste ganas. Sí, ya con lo que me contaste acá, brevemente me diste ganas. Vuelve el Rey. Ahí quiere verlo, Carlitos, entonces, el 29. No, y además voy a recetar poemas de Lorca, porque yo paseo por España y en cualquier rincón se me ocurre. Este, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y verboso. Sus empabonados bucles le brillan entre los ojos. Y a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Antonio, ¿quién eres tú? Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solo. Muy bien. ¡Ole! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todos los miércoles? No, el 29. El 29. El 29. Después vemos. No, después vemos, después en Punta del Este. No, el 29. No, no, Marena a la gente. Bien, no, pregunté. El 29 en el movie, 29 de noviembre. ¿Qué pasó? A vos te pasó algo. A mí es que no te pasó nada. ¿Qué va a pasar? Nena, estoy seguro. Vos fuiste al 2x1 de lentes de Gran Vision y te pusiste así, re-glassy. Está re-glassy. Está re-glassy. ¿Sabes lo que es re-glassy? No, no tengo idea. Que está re-fashion. Ay, ay, ay. Son lindos, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no vas vos también y aprovechaste el 2x1? ¿Qué? Así ya te pones un poquito a tiro. Te informaste y pones un poquito bien glassy. ¿Qué decís, piñe? Sí, sí, sí. No sé si me viene la onda, ¿no? Pero si querés ponerte glassy, anda a Gran Vision y aprovechá el 2x1 en todos los lentes. Para más información, entrar en la web que es www.granvision.com. y enterate de todas las promociones. Gran Vision. Ponete glassy. Tomá, ponete glassy vos también. Ponete glassy. Mirá. Ah, mirá que bien. No te dije que era hacer para paltero la tele. Ah, bueno. Bárbaro. ¿Cómo estoy? Opa, opa. Toda la onda. Ese sí. Dame acá. A ver, mira esos, mira esos. Está re-glassy. Está re-glassy. Está re-glassy. Está re-glassy. Vamos a tener, tenemos también separados al nacer, que no los vimos, pero parece que están bien, parece que se parecen. Pero en las picadas vamos a ver primero, antes de la pausa. Es que me hacen gritos de todos lados. ¿Qué era? ¿Las picadas? No vamos a la pausa. ¿Una picada por fin con el hombro? ¡Ay! Pará, pará. Alato, en serio. Carlos. No se hagan los ojos, los desentendidos. Acá tiene que haber algún bar, algo cerca. Estamos, por favor. Estamos en pleno barrio, donde está un bolichito a lo del otro. Mande una picada y dice que se ve. Ah, es pesado ya. Bien, bien, bien. Perfecto. Ya se une. Ya está. Verónica, subo y nos trajo este informe de la picada. A ver. Vinimos a ver las picadas al autódromo del Pinar. ¿Querían velocidad y adrenalina? Acá la tienen. ¿Me puedo subir? Pará. Es como las películas. Esto es espectacular. ¿Por qué tan contra el piso? Mejor estabilidad. Y es un fitito, me encantan los fititos. ¿A cuánto llega? Acá en la recta debe llegar a unos 175 kilómetros por hora. Siempre a fondo. Siempre a fondo. No importa la velocidad. Esto es por tiempo. Según el tiempo que haga tu auto, entras en una categoría. Y bueno, de ahí corres con los de tu categoría, que más o menos hacen el mismo tiempo. Increíble. Esto es un mundo nuevo para mí. Un mundo ideal. ¿Qué es lo que hacen a los autos para correr? ¿Qué es lo que hacen a los autos para correr? Obvio, sí. ¿Quién armó el auto así? Lo armamos entre todos. Armamos un equipo, nos juntamos en un galpón y nos gusta esto. ¿Y el motor y todo lo armaban ustedes? Sí, claro. ¿No te da miedo? No, no. Me encanta. Es una adrenalina, ¿no? Claro. ¿Sentís como el de Rápido y Furioso? Bien, dice. Es para desestresarse nomás. No, da para tanto. ¿Eso piensas? Bob, pero yo soy caderona, se ve, porque me quedo justito. Está buenísimo. Este me encantó. ¿Vos vos manejás esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Un rejunte o...? Más o menos. Es un Fusca con una jaula y motor de vuelo. ¿Fusca esto? Sí. Le cambiamos las ruedas y le hicimos unas cosas más para mejorar. Todo chasis de Fusca. Está espectacular. ¿Vienen a acompañar o corren ustedes? Vengo a acompañarnos, mamá. ¿Para qué momento corremos? Yo me muero el miedo. Es divertido. ¿Qué sos? ¿Tipo security? No, vengo de onda. Saludar a todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Yo veo que estás del otro lado. Soy una persona común y corriente que viene a trabajar. ¿Un medio de seguridad? Obvio, obvio. Es una persona correcta, respetuosa. Muy contento todo acá, un ambiente familiar. ¿Viste alguna vez a uno de estos? Sí, manejo dos con tres. Él es una persona que más o menos maneja. Manejo los hot wheels de mi hermano, ¿verdad? Viste, es lo que hay. ¿Qué auto es? Esto es un Volkswagen Golf. Es más normal. ¿Pero qué le hiciste a todo esto para dejarlo así? Invertirle tiempo con los burices en el taller. ¿Qué le cambiaste? Además de sacarle todos los asientos. Bueno, modificamos un poco el motor. ¿Las gomas están buenísimas? Bueno, las cubiertas, decís tú. Ay, bueno, está la goma. ¿Esto es legal? ¿Eh? ¿Esto es legal? Obvio, sí. Mirá cómo se ataron todos. Es legal, es ilegal en la calle. ¿Y hacen apuestas? No, no, no. Bueno, vení, vamos a hacer una selfie. Pará, me muero. Una selfie. Vamos, vamos, ahora. La selfie Movistar. Y después de tantas picadas, yo me voy a picar algo. Chorizo. Muy bien, vamos arriba a esas picadas, que no son las que esperaban. Ahí viene el chorizito. Nos quedamos esperando la cecidita, el salamín, el quesito. Yo lo que quiero recomendarles es este libro. Opa. A ver. Hablemos de este libro, Nacho. De La novia de Johnny Storm, Vela Vaca y Llora. Ajá. Es mi octavo libro de cuentos. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿De qué viene? Son cuentos cortos de humor. Hablan de temáticas pop, de cine, de televisión, de cosas que me pasaron a mí. Tratando de hacer reír a la gente y por momentos, algunos pequeños momentos, consiguiéndolo. Es un libro de humor. Sí, sí, sí. Yo creo que... La novia de Johnny Storm, Vela Vaca y Llora. Ah, qué lindo. Muy lindo. Y para decirlo, tipo abreviado. La novia. La novia de Johnny Storm. Bueno, algunos hasta lo pueden pedir por mi nombre, en alguna librería me ubican. Así que dicen el de Nacho Alcuri y tienen unos cuantos para elegir y se los van a dar. Igual está muy... Ocho. Ocho. Bárbaro. Sí, señor. Todos de cuentos cortos, es lo que me ha salido hasta ahora. Y me divierte mucho porque es lo que es como... Nacho es ideal para... ¿Me lo puedo quedar listo, Nacho? ¿Me lo puedo quedar yo? No, pará, yo... Ah, ¿sobía sabía que niñe? Ah, no sabía. No, tomá, claro. Y seguro tenés tiempo de leerlo. Son cuantos cortos, son muy largos, no los puedo leer. Cuando lo termines se lo pasas a ella. Así tenés que leerlo. No, no, cuando termines se lo pasas. Tenés que leerlo. Sí, este lo voy a leer. Así después se lo pasas a ella. Nacho Alcuri es un grande entre los grandes. Para aquellos que de repente no lo tienen tan jurado. Es uno de los humoristas más importantes de nuestro país. Y este es su octavo libro. Si sacó el octavo libro es porque los otros siete fueron un éxito, Jorge. Seguro. ¿Y sí? Así que yo les recomiendo. Por eso la Margarita dijo, este año te venís con nosotros. Claro, ahora es completero también. Y si llega a vender los ocho libros es llenadita. Sí, claro. Hizo ocho, hizo ocho. Ahí te regaló uno a vos, tiene que vender siete. Siete, ahora tiene que vender siete. Me quedan seis nomás. Bueno, así que en cualquier librería está Nacho. Sí, sí, debería. Muy bien. Un lindo regalo para Navidad, ahora que viene la fiesta. Sí, por supuesto. Bueno, hablando de Navidad, quiero decirles que se viene la feria nocturna del buceo. Los quiero invitar del primero de diciembre al siete de enero. Ahí vas a poder visitar más de doscientos stands. Plaza de comida con comida para celíacos. Juego para niños, sorteos y mucho más. Ya es un clásico. La feria nocturna del buceo te invita en familia, en pareja, con amigos. Ya sabés, nos vemos en la feria nocturna del buceo. Rivera, esquina, Boulevard, Valle y Ordones. Organizafe, ferias especiales. Bueno, me vengo para acá porque tengo el honor, tenemos el honor, fuerte el aplauso para los Saltimbán. No sé si vieron que me puse a tono para hacer de Saltimbán que es el ronco. Muchachos, esto es el teatro de verano, vamos arriba, vamos arriba a dejar todo en la cancha. Bueno, ¿cómo están? No sé con quién hablo. ¿Quién habla acá? Acá, acá, acá. Con Diego, Diego, perdóname, Diego. No, quedate, quedate tranquilo. ¿Todo bien? ¿Estás ahí? Estoy acá, estoy acá. ¿Cómo andás, Diego? Bien, ¿y vos? Felicitaciones. Lo primero que dijiste fue eso cuando ya te gana él. Sí, te estabas... Me manqué, me manqué. No me tengas en tu murga porque llego al teatro y me manco y se complica el partido. Se complicó. Bueno, estamos hablando de la vuelta de Saltimbánqui. Después de 20 años. Después de 20 años. Hay en eso esperado, si los hay en carnaval. ¿Y qué lo digas? Sin duda, es uno de los títulos más importantes de la historia del carnaval. Aparte, ahora ya dieron la prueba de admisión y ellos ya están ahora confirmando sí la presencia con un cuadrazo. Para el próximo carnaval. Sí, sí, un grupo muy lindo, un grupo de amigos, por sobre todas las cosas, y está buenísimo. Se está trabajando muy bien, venimos trabajando, como hasta ahora, todos los ensayos, todos los días, perdón, apurando. Por ahora estamos, en la semana que viene, sí, la semana que viene, venimos en varios lugares. La semana que viene se concreta el lugar de ensayos y los quiere, así que ya va a haber novedades donde la gente puede... ¿Sabemos zona? Más o menos la zona de Saltimbánqui. Y la zona de la Unión, seguramente sea la zona de la Unión, sí, sí. La semana que viene se termina de cerrar. Traemos obsequios. Bien. Esta es para vos, mirá. Bien, vamos a Saltimbánqui. La camiseta negra es para el piñe, y esta blanca te la doy a vos, se la arrimás. Igual te voy a decir que se ve que hacía tiempo que no me veían, porque estoy un poquito más gordito. La culpa la tiene Nelson Ferro, que anda por ahí, me dijo, esta, no sé qué querrá de ser. La blanca para Clávia. Clávia, ahora te la traemos. Escuchá, capaz que eso fue una indirecta, ¿no? La digo, por detalle, capaz que... Sí, ponete a tiro, ponete a tiro. Bueno, maestro, gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Que estén atentos, que se ve en el lugar de ensayo. Exactamente. Y que vuelva el Saltimbánqui al carnaval, es más que una novedad, es una noticia. Esa es una de las noticias más importantes. Títulos polenta, polenta. Las redes, para seguirlos en las redes. Murga los Saltimbánquis. Ahí están todas las... Ahí va a estar toda la isla. Murga los Saltimbánquis, ¿no? Sí, está bien. Murga los Saltimbánquis, ahí se enteran de todo lo que está pasando, por dónde vamos a andar, y sin duda que la semana que viene van a haber noticias del lugar de ensayo. Y para las chicas, quiero decirles que Diego Bello está saliendo de Saltimbánqui, tenés que ver. Sí, sí. Un cuadrazo tiene Saltimbánqui. Le habrá dado cuenta que hay un plantel muy joven. No, veo gente, veo gente fresca. Gente fresca. Bueno, vamos arriba, ocho. Muchísimas gracias. Mucha suerte para los Saltimbánquis. Canta los Saltimbánquis, después la pausa, vuelve Bendita TV. Vamos arriba. Soy Saltimbánqui feliz. Fue larga la espera. Para que juntos cantemos otro carnaval. Mi murga, tu Saltimbánqui son, dos décadas sin voz, y triste el corazón de toda mi barriada. Regresan los duendes del ayer, amores y pasiones de viejas canciones que erizan la piel. Es esta, tu murga, la que extrañaste y tanto te extrañó. Ha vuelto. Ha vuelto. La cabeza por fin se cumplió. Se estremece en la noche perfecta. Se refleja una luna al mar en fin. Se comenta que la mamurguera rompiendo barrera. Casa de la noche perfecta. Llegó, feliz, volvió. Otra vez, haciendo honor al corazón Abre el corazón de nuevo la vieja buena de la unión Vuelve a suelta el carnaval A bendecir su eterna forma de vivir A reencontrar la mafia del ritual, gozando bacanal De Marollas el corpo se viene por 8 de octubre Por aquella vieja callecita la llena de miel Hay un coro en la noche que suena la morra de antes Con la brasa de un fuego sagrado que vuelve a arder Con la furia del mar en la roca se ha vuelto a invulgar Y en la cresta de un viento burguero será temporal Veinte años soñando en el doble romper en silencio Date tranquilo, Dios, a ti, maquilla y que pentecán La alegría de mi gente Es el premio que busco siempre Vuelvo al vivo y a mi matriz Ya está hablado donde nací La alegría de esta noche quiero gozar Otra vez al saltimantial Aquí mando el cemento El perfume de ayer Es el loco pamento Empujando a volver Se ilumina el morirón Y se enfeja la unión De los cuatro contados llegan Saltimantial Volvió preciosa la murga de mi barrio Como la novia que nunca se fue Como la ola que vuelve a la playa Como el amigo del viejo café Siempre esperando en aquel mostrador Mi viejo amor Por ti volvió Saltimantial Saltimantial Para volver a gritar bien fuerte Peñarol campeón Voto de la lista más ganadora Lista 1 Vanguardia peñarolense Yo voto de la 1 Pérez Siffle Siffle Publ Erin Pl rue Siffle Más